Algo que está perro, que toda la gente vica de emoción Se mueve muy rico con esta canción No vemos del ritmo, diante el corazón La camponeta y Anos Amorada Mari Santiago hay que irte invitada Oye, se mueve con mucha emoción Reduce el paso, el pasillo perro Esto es el pasillo perro ¿Qué es lo que pasa? Voy a intentar